Una ciudad que tiene todo excepto un buen gobierno. Muchos de nosotros que la vimos a diario, que la caminamos todos los días, sentimos la frustración de que con un poco mejor gobierno, de que con un poco mejor de política pública, esta ciudad podía ser muy diferente. Una educación en donde indicador tras indicador vemos avances relevantes. Eso quiere decir que un buen gobierno se traduce en buenos resultados para los ciudadanos, llevará a esta ciudad de México a recuperar su orgullo, a que vuelva a ser la ciudad de los palacios, a que vuelva a ser la ciudad comunicada, segura, con educación, con cultura, con vitalidad, que nos merecemos los capitalinos.